Y a propósito, ¿cuál es el mejor perro? ¿El mejor perro? El más fiel, el más seguro, sí. ¿Cuál es? El mejor perro, según ustedes, pues... El labrador. ¿El labrador? El labrador. ¿Otro? El boxer. ¿Otro? Sí. El perro más útil. El que guía a los cieguitos, ¿cómo se llama? No, no. ¿No? No, no, ninguno. Yo creo que el pastor alemán. Ninguno de esos. No. No. Yo una vez recogí uno que era eléctrico, de la calle, que le di de comer, lo curé, y fue el perro más fiel que tuve en mi día. ¿Y por qué de la calle y eléctrico? Porque estaba un día lloviendo, se ha de haber perdido el pobre perrito. No, ¿que por qué eléctrico? Porque no tiene una raza en específico, sino es mezclado de la calle. Pero ¿por qué eléctrico? Así le llaman. Es una raza eléctrica, o sea, que es corriente el perrito, pobrecito. Por corriente. Pero es corriente con corriente. Si no, no liga. Ah, ya. Sí. Sí. Pues no, el mejor perro es el can dado. ¡Ah! Pues lo acabamos de oír, hombre. Y no lo sabían. Qué bárbaro. ¿Cómo se les van las ideas? Pues aquí seguimos adelante y tenemos a las tres, iba a decir perfectas casadas, pero Beto a saber. De veras son perfectas. Sí, sí, sí. Las tres gracias dijimos el otro día, pero para eso se necesita que estén encueradas. Y en el bosque. Sí. Entonces, nada más nuestras tres brillantes compañeras, grandes estrellas del amanecer, del despuntar, del día, del alba. Las tres damas del alba. Ay, qué tal, sí. Se oye bonito, ¿no? Sí. Y pues sí son. ¿Quiénes son? Argelia Colín. ¿Quién más? María del Carmen Yolé. Y la tercera es la vencida. La chica electrónica. Las lagartijas. Seis, cinco. Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos de las nubes perciopeo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Bueno, pues, si nos dejan. Efectivamente, los animales no ven en colores, porque siempre para identificar un objeto lo no tienen que oler. Le pongan en blanco y negro o se lo pongan en colores. 50 años, Verónica Valencia del Pozo, llama de Iztapalapa. Héctor insistía que por qué era un perrito eléctrico. Yo quiero decirle que es porque son corrientes. Tuve uno muy bonito que recogí de la calle. No, pero ya hicimos la aclaración que es corriente con corriente. Con corriente. Con corriente. Entonces, si no se da la explicación completa, no se entiende que sea corriente, porque cualquier cosa es corriente, pero corriente con corriente es... Es más corriente. Es corriente. Hay otra raza que es esquinero con del mercado. Esquinero. Cállate, aquellos... Yo conocí a unas amigas mías que recogieron del basurero un perrito. Lo bañaron, le hicieron un arreglo y quedó precioso el canijo animal. Yo no sé cómo fue a dar ahí quien con tan poco corazón se quiso deshacer de ese animalito. Chino, chino, blanco, blanco. Y en el basurero imagínense cómo salió. Señores. Desiderio Valdespino Sandoval de Ixtapalapa, 71 años. Un saludo para todos ustedes. Estaba yo tratando de comunicarme para decirle a Héctor que el perro que buscaba era el San Bernardo, pero ya oí que es el can dado. El San Bernardo es bonito, es útil, es impresionante para que lo lleves sujeto de su correa, pero el problema es alimentarlo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Amén.